Antes del brindis, un gran momento, un nuevo comienzo para los chicos, y eso es lo extraño en estos momentos, no consisten en una sola emoción, y eso tal vez es lo que los hace tan memorables. Pensé mucho en qué decirles, y pensé en compartir esto cuando surjan las preguntas. Las primeras preguntas, ¿quién? Tal vez la más importante, tómense su tiempo para descubrir quién soy cada día y permítanse crecer y cambiar. Recuerden que nunca estarán solos, tienen a sus familias y amigos. ¿Qué? ¿Qué haré hoy? Mejor pregúntense qué es mi pasión. Descúbranla y hagan eso que les gusta. Esto trae verdadera felicidad. ¿Dónde? Donde esté su corazón, estará su hogar. ¿Por qué? Nunca dejen de preguntarse esto. ¿Es lo que los mantendrá creciendo? ¿Un desafío? ¿Una nueva decisión? ¿Cómo? Y bueno, la respuesta a esta pregunta la encontrarán ustedes mismos. Siempre crean en ustedes. Sean felices. Nunca dejen de soñar. Los amamos. Son. ¿Cuál? 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 I felt like everything around me was connected somehow At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore And I think about all the things that I am grateful for And they say, hold on to the ones you love Keep them close to you And they say, hold on to this time we have And let the light shine through Sometimes I get a little bit emotional When I see love unfold Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold And they say, hold on to the ones you love And keep them close to you And they say, hold on to this time we have And let the light shine through And let the light shine through And let the light shine through And that ja is to overcome And we hopeísimo ¡Gracias! 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 Dios nuestro, que has creado el género humano y estableciste la unión del varón y la mujer, confirma con el vínculo de la caridad de tus hijos que hoy contra el matrimonio, para que siempre en el testimonio del amor te los convierta en esposos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 You are always on my mind You are always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died Give me One more chance to keep useless fight You are always on my mind 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 Maybe I didn't treat you ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando volvió de vacaciones, sus ojos tenían un brillo especial y una sonrisa de oreja a oreja que iluminaba su cara. El responsable de su expresión radiazada es aquí, es Demachi. Una reunión de la noche que ha marcado el principio de un camino a dos, de confianza y de un apoyo mutuo, de proyección, de admiración y de gracia. Un camino en el cual ellos han construido su amor, en formando una gran equipo. Nos sentimos muy felices de acompañarlos en este momento, que marca una etapa tan importante. Y los invitamos a todos a brindar por Agus y Machi, que sigan andando su camino con amor y alegría. Un francés. Gracias. Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este momento y nos invitamos a levantar por ellos y que sigan su camino con joie y amor. ¡Gracias! 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 Yo, Máximo, te recibo a vos, Agustina, como esposa, por siempre y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, la mando a usted, respetándote durante todas las medidas. Yo, Agustina, te recibo a vos, Máximo, como esposo, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante todas las medidas. Señor, confirme el consentimiento que manifestaron delante de su iglesia, que conceda las estudios rituales prometen, y que el hombre no separe lo que Dios ha utilizado. Máximo, 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 Máxim ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!